El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania admitió el domingo que la situación en el frente ha empeorado. Aleksandar Sirsky reportó el domingo que hubo violentos combates en la última semana, y agregó que Moscú ha estado atacando a lo largo de toda la línea de frente, y ha logrado éxitos tácticos en algunos sectores. Pero matizó que sus tropas pese a todo han logrado mejorar su posición táctica, en algunas zonas el ejército ucraniano que fracasó en su gran contraofensiva lanzada el pasado verano boreal. Se enfrenta al imparable empuje ruso desde la caída en febrero de la ciudad de Abdiika en el este del país. La exrepública soviética que sufre dificultades para movilizar a nuevos soldados y debe lidiar con el retraso de la ayuda occidental, se vio obligada a replegarse de varios sectores en las últimas semanas. El último ejemplo se dio el domingo cuando el Ministerio de Defensa ruso reivindicó la toma de Novovak Motika, una localidad situada a unos 10. KM al norte de Abdiika en la región oriental de Donetsk, las tropas rusas lograron avanzar hacia Konstantinovka. Durante las actuales operaciones militares en el frente oriental, las tropas del 29º ejército combinado del ejército ruso siguen avances significativos hacia los asentamientos de Paraskovievka y Konstantinovka. Con el apoyo activo de artillería, incluidos los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Huragan 9K-57 y los sistemas de artillería autopropulsados MSTA-SM-2, los grupos de asalto pudieron avanzar varios cientos de metros, acercándose a zonas fortificadas críticas. Este avance tiene una importancia estratégica, ya que contribuye a tapar una de las últimas lagunas logísticas que asegura el abastecimiento de la zona fortificada de Ugledar. El uso eficaz del fuego de artillería y contrabatería permite mantener bajo control no sólo las posiciones de avanzada del enemigo, sino también las de retaguardia. Defensas antiaéreas rusas dicen haber derribado seis misiles ATKMS, dos bombas AMER y diez drones. Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron seis misiles ATKMS, dos bombas guiadas AMER y diez drones en las pasadas 24 horas, informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, las tropas rusas mejoraron sus posiciones en varios sectores del frente, en particular junto a la localidad de Sinkovka, en la región nororiental ucraniana de Kharkov. En esa misma zona, añadió el mando militar ruso, fueron repelidos cinco contraataques ucranianos. El comunicado asegura que las fuerzas rusas han mejorado sus posiciones a lo largo de casi toda la primera línea del frente, aunque admite que las tropas de Kiev intentan contraatacar en algunos sectores. Según Defensa, que no informa de bajas propias, durante la jornada pasada las fuerzas ucranianas perdieron cerca de 800 efectivos. En Zankoya, Crimea, el aeródromo ha sido alcanzado por un ataque con misiles. Esta noche, 30 de abril, misiles balísticos, probablemente MGM-140 ATKMS, atacaron nuevamente el aeródromo militar Zankoy, donde se encuentra el regimiento de helicópteros del cuarto comando de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea del Distrito Militar del Sur, según el canal ruso Astra vía Telegram. En Krasnogorovka se reanudaron los intensos combates. Las tropas rusas utilizaron activamente la aviación y la artillería, lanzando alrededor de 15 bombas aéreas FAB-1500 sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La estrategia de asalto incluye ataques rápidos de grupos de asalto contra vehículos de combate de infantería, acompañados de un tanque, así como continuar la ofensiva desde el lado este de la ciudad. Fuentes militares ucranianas confirman el uso de tácticas por parte de las tropas rusas que incluyen maniobras de acoso y reconocimiento en fuerza. Esta táctica tiene como objetivo crear las condiciones para una cobertura profunda y un posible cerco de la zona industrial de Krasnogorovka de este a norte. Alemania insta a apoyar a Ucrania como parte indivisible de Europa. El presidente de la alemana, Frank Walter Stanmar, cuyo país es, tras Estados Unidos, el principal suministrador de armamento a Kiev para defenderse de la agresión rusa, instó este martes en Praga a apoyar a Ucrania como parte indivisible de Europa. Apoyamos a Ucrania como parte indivisible de Europa y como miembro futuro de la UE, dijo Steinmeier en la conferencia 20 años de la República Checa en la UE, que se celebra en Praga para conmemorar la mayor ampliación del bloque comunitario de la historia. El primero de mayo de 2004 accedieron al bloque europeo ocho países de la antigua órbita soviética, además de Chipre y Malta. Ese apoyo decidido a Kiev debe ser la respuesta, según Steinmeier, de los países que quieren vivir juntos con soberanía y paz en una Europa unificada. La agresión rusa es un ataque a todas las enseñanzas que en Alemania y Europa hemos aprendido de dos guerras mundiales, dijo el político. Steinmeier auguró que Rusia volverá una y otra vez a poner a prueba la resistencia de Europa e instó, además de resistir, también a prestar más atención a los Balcanes Occidentales. Los Balcanes Occidentales no deben ser una zona gris de influencia rusa, dijo el socialdemócrata. El jefe de la OTAN recrimina a sus miembros por demoras en el envío de armas a Ucrania. Los países de la OTAN no han enviado a tiempo la ayuda que le prometieron a Ucrania, dijo el lunes el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, lo que le ha permitido a Rusia aumentar su ventaja mientras las mermadas fuerzas de Kiev aguardan la llegada de suministros militares de Estados Unidos y Europa. Las graves demoras en el apoyo han significado graves consecuencias en el campo de batalla para Ucrania, afirmó Stoltenberg en una conferencia de prensa en Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, informa AP. Al estar superadas en armamento, las fuerzas ucranianas han tenido problemas para rechazar los avances rusos. Recientemente se vieron obligadas a realizar una retirada táctica de tres aldeas en la región oriental, donde las fuerzas del Kremlin han logrado avances graduales, señaló el domingo el jefe del ejército de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirmó el lunes que sus fuerzas también habían tomado la localidad de Semenivka. La falta de municiones les ha permitido a los rusos adentrarse más en las líneas del frente. La falta de defensas antiaéreas ha hecho posible que más misiles rusos alcancen sus blancos. Y la falta de capacidades para efectuar ataques de profundidad ha posibilitado que los rusos concentren más fuerzas. El ingreso de Ucrania en la OTAN es irreversible y cuando llegue el momento podrá convertirse inmediatamente en miembro del bloque, declaró este lunes el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, durante su visita a Kiev, señalando que los aliados esperan la participación del presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, en la cumbre del bloque que tendrá lugar en Washington en julio. Stoltenberg afirmó que los aliados ya han acordado planificar un mayor papel de la OTAN en la coordinación de la asistencia a Ucrania. Subrayó que el lugar legítimo de Ucrania es en la OTAN. Ucrania se convertirá en miembro de la OTAN. El trabajo que estamos llevando a cabo ahora le sitúa en un camino irreversible hacia la integración en la OTAN. Así que, cuando llegue el momento, Ucrania podrá convertirse inmediatamente en miembro de la OTAN, declaró. Además, Stoltenberg señaló que ha dejado claro que, si los aliados tienen que elegir entre cumplir los objetivos de capacidades de la OTAN o apoyar a Ucrania, deben apoyar al país. Ucrania planea involucrar a más mujeres en el desminado. Actualmente, el 30% de las operadores de actividades relativas a las minas son mujeres, lo que corresponde a la agenda de la OTAN. La igualdad de género se considera una parte integral de la política de Ucrania, que se basa en los principios de integración, inclusión e integridad. Esto se aplica a todo tipo de actividades, en particular, a áreas tan importantes como el desminado. Dijo la ministra de Economía, Yuli Yesviridenko. Canadá ayudará a Ucrania a implementar programas de capacitación en acción contra minas con la participación de mujeres. Comunica a Ucrania vía Telegram. Australia anuncia un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. El ministro de Defensa de Australia, Richard Morley, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda por valor de 100 millones de dólares, unos 93,5 millones de euros, para apoyar a Ucrania en su guerra con Rusia. La mitad de este dinero se invertirá en sistemas de defensa antiaérea de corto alcance y otros 30 millones serán para drones militares. Hasta 15 millones se gastarán en material militar como cascos, lanchas inflables, botas de campaña, verdugos ignífugos o generadores eléctricos, ha explicado Marlés durante su visita a Ucrania. Marlés se ha reunido con altos cargos del gobierno ucraniano, incluido el primer ministro, Denis Migal, y el viceministro de Defensa, Ivan Jabrilyuk. Ucrania y su pueblo han soportado más de dos años de invasión a gran escala de Rusia, pero su moral se mantiene alta, ha destacado Marlés según recoge la cadena pública australiana ABC.